Buenos días, buenos días, ya estamos aquí en una nueva emisión de Punto de Vista que se transmite a través de nuestro sitio web www.ecuador221.com.es También en nuestras redes sociales arroba ecuador221 y a través de la señal digital de www.radiolarginaltv.com No olvidar, todo logro parte de una decisión No tengas miedo y no te rindas Hoy estamos 27 de junio del año 2023 Bueno, y ya todos los candidatos están quedan ayer ayer don ¿Cómo se llama? Jan Topic Jan Topic presentó en una rueda de prensa qué es lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo el recorrido que hizo por la frontera y habló de reconstruir, de reconstruir o de construir bueno, él dice bases militares, bueno, de pronto unos puestos militares en las fronteras 10 puestos militares en la frontera norte y 10 puestos militares en la frontera sur precisamente para evitar el contrabando, el narcotráfico, los pasos ilegales incluso mostró, como lo vimos ayer en Carchi, cómo pasó por todos los destacamentos, por todas las situaciones incluso que tuvo que pagar un peaje un peaje, un peaje un peaje de un dólar 50 de un dólar 50 para poder para poder pasar entonces un poco esta es la situación de lo que está ocurriendo en el país mostró, digamos que en carne viva en carne cruda qué es lo que está pasando pero esto no nos debe llamar la atención porque ya digamos que esto se está volviendo normal se está volviendo normal todo el mundo hace lo que tiene que hacer otros hacen poco de lo que tienen que hacer entonces y ayer en esa rueda de prensa don Jan Topic se refirió a lo que él dice que va a hacer a lo que él dice que va a hacer para poder solucionar este grave problema que están relacionados con los pasos ilegales fronterizos esto como dijimos en una visita que hizo el fin de semana a la provincia del Carchi en el sector de Urbina que es una parroquia que está casi fronteriza con nuestro vecino Colombia entonces él dijo él dijo que o rescató o explicó las principales cuatro principales problemáticas que tienen estos sectores por ejemplo él dijo que existe ausencia total en el control migratorio lo que permite que las personas entren y salgan sin ningún registro como que están en su casa entran de la sala al dormitorio y salen de y salen de la casa hacia las calles así también dice falta de control aduanero en otra otra situación que también hablaba Jan Topic los pasos ilegales que existen en las haciendas privadas del sector ahí es donde él mostró pues que pagando un dólar cincuenta podía pasar de largo hasta hacia donde van entonces decía que en esas haciendas privadas los guardias que están apostados ahí cobran un peaje para cruzar la frontera lo que evidencia decía él una porosidad fronteriza un tercer problema que enfocó ayer en su en su contacto con los medios de comunicación la falta de apoyo a las fuerzas armadas falta de apoyo a las fuerzas armadas porque dice que los soldados están desprovistos de cualquier respaldo entonces esto quiere decir que de pronto tienen las armas pero no las pueden utilizar porque no tienen no tienen municiones no tienen un sitio donde estar una buena una buena infraestructura que les permita pernoctar y hacer algún tipo de necesidades que tengan las básicas y también dice que un cuarto problema que pudo identificar es la presencia de los mochileros que cruzan por Rumichaca con armamento para el narcotráfico o sea con armamento también hacen veces de mulas del narcotráfico también van de contrabando y tampoco existe control dijo Topic que estas cuatro apenas son cuatro de las problemáticas que él identificó en su recorrido por la frontera y dice que esto estas estas situaciones han ocasionado la propagación de del armamento en todo el país que entra libremente y recorre el país sin ningún control y también el crecimiento importante del narcotráfico el microtráfico y el contrabando situación que ha impactado en forma negativa en la economía de esta provincia fronteriza de Carche él dijo que de ganar las elecciones de ganar las elecciones él está auspiciado por la alianza por un país sin miedo dice que él va ya presentó algunas soluciones que plantea hacerlas desde el primer día que esté como presidente de la república ojalá que no no vaya a ser como don Guillermo que dijo que en los primeros 100 minutos iba a ser algunos decretos para poder reactivar la economía del país y resulta que ya han pasado como no sé cuántos más de algunos centenares de días y no ha pasado nada entonces a ver son 365 días que tiene el año tiene dos dos años han pasado 800 días y no ha pasado nada entonces dijo que para abordar los cuatro puntos de control fronterizo en el norte por ejemplo dice él habla de San Lorenzo el sector de Chile Rumichaca y General Farfán propuso construir un sistema de control migratorio efectivo mediante el registro biométrico de todas las personas que ingresen así como a la instalación de escáneres de rayos X para darle ponerle un alto al tráfico e inspeccionar todos estos vehículos estas medidas requerirán una inversión eficiente considerando el alto déficit presupuestario del país dijo que con un presupuesto de 40 millones de dólares se tomará control de estos puntos también propuso establecer 10 bases militares pequeñas cuyo costo total de construcción sería de 25 millones de dólares también dijo que se buscará implementar tres puntos migratorios y 10 bases y 10 bases militares en el área de Guaquillas en la frontera sur que tendrían un costo de 30 millones de dólares cada uno entre 100 y 140 millones de dólares en total estas medidas dijo permitirán tener el control de las fronteras sur y norte también afirmó que con estas acciones se lograría evitar el flujo del narcotráfico y el microtráfico así como el ingreso de armamento ilegal al país adicionalmente destacó la importancia de trabajar en conjunto con el poder legislativo para implementar un proyecto de registro de personas con antecedentes penales para que no puedan ingresar al país como los miembros dijo del tren de Aragua banda criminal dirigida o originaria de Venezuela que ya está operando en Quito específicamente en el comité del pueblo así que que le parece mi estimado Fernando será verdad tanta belleza vamos a ver entonces vamos a ver y a las 8 y media nos va a acompañar el señor Jairo Cantincos el expresidente de la CONAICE y con él vamos a hablar sobre el tema de la consulta popular por el sí o no del Yasuní es decir que ellos están hablando pretendiendo que el petróleo se quede bajo tierra y poder alimentar mejor este sector del país son las 8 horas 8 horas con 18 minutos 8 horas con 18 minutos y también ayer ya un poco para para concluir el tema de don Jan Topic candidato por Ecuador sin miedo dice que ayer visitó por la tarde la zona de Flor de Bastión en el norte de Guayaquil y escuchó las necesidades de las madres moradoras del sector y les dijo les prometió que de ser presidente va a trabajar en conjunto para que todas las personas de este sector los que habitan en este sector tengan oportunidades por la seguridad y educación de sus hijos y dijo que va a alejarlos de las drogas y brindarles una educación de calidad como se merecen empleo y salud bueno esperemos que que logre cumplir que logre cumplir esta situación para para que todos se manejen de una mejor manera que se manejen de una mejor manera pues y que vayan por ese camino correcto entonces ya están andando también aquí doña Luisa González también está haciendo está haciendo sus recorridos desde la sala de prensa de Luisa González y Andrés y Andrés Arauz dicen pues que todavía tienen que esperar la señal de doña de doña Luisa González la agenda pública y una vez que la tengan lista la va a compartir con todos nosotros para que le podamos decir exactamente qué es lo que va qué es lo que va a hacer no este hoy está hoy está hoy está en una en una invitación en radio en una de las radios locales y se está transmitiendo pues por un canal de televisión online de la península de Santa Elena y una radio La Dura dice bueno entonces ahí ahí estamos con eso pues esperemos que ellos se manejen de esa manera entonces mi estimado mi estimado Fernando qué es lo que está pasando en el país ayer se cerró nuevamente el río Upano el río Upano se desbordó y bloqueó el paso el tráfico vehicular y peatonal en el sector de allá de Macas se cerró el paso la vía Macas Puyos se cerró estaban habilitando las talleres en la tarde todavía no hay información de que esta de que esta vía ya esté ya esté habilitada entonces pero de todas formas pues de todas formas hay que ver qué es lo que qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar en esta situación y hoy martes y hoy martes el Ministerio de Salud Pública va a presentar la Agenda Digital de la Salud dentro de pocos minutos a las 9 de la mañana está convocado los medios de comunicación pero esto es en Quito en el Hotel Dan Cantor en el Salón Victoria este Hotel Dan Cantor está ubicado en la Avenida República del Salvador N34-77 e Irlanda esto es en Quito entonces ahí va a estar va a estar la gente del Ministerio de Salud haciendo haciendo presentando su Agenda de Salud Digital y también hablando de candidatos y candidatos pues dice que don Jaco Pérez don Jaco Pérez él va a estar va a tener agenda en Quito va a hacer una firma de la Carta Compromiso con la Comisión de Lucha contra la Corrupción esto va a ser en el Hotel el 6 de Diciembre en el Salón Almagro eso es a las 9 y media de la mañana dentro de una hora y 5 minutos aproximadamente a las 2 y media va a visitar el mercado de las cuadras ahí va a mantener un almuerzo en el sector de Chillo Gallo con la gente del sector con los comerciantes y todos ellos los que están ahí a las 4 y media de la tarde o las 16 horas 30 va a ser un recorrido por el sector de las Naciones Unidas va a salir desde la avenida de los Chiris hasta la avenida Amazonas y a las 18 horas se va a reunir con empresarios de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha esto va a ser en el Centro de Exposiciones Quito Don Jaco Pérez candidato a la presidencia de la República por la alianza Claro que se puede de las listas 2, 17 y 20 ¿verdad? aquí le están le están hablando de esto y también pues y también aquí tenemos las páginas de estas de portadas de Ecuador 221 hoy 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 se celebra el día de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas de las pymes ¿no? entonces dice que esto se quieren nosotros queremos reconocer a toda esta gente emprendedora microempresarios y todo lo que tienen sobre la importancia que tienen las microempresas y las pequeñas y medianas empresas en la economía del país y también recordarles el trabajo de sus fundadores en otro orden también nuestro colega y amigo René Íñiguez está organizando la séptima cumbre iberoamericana de marketing y comunicación que se desarrollará entre el 7 y 8 de julio los que estén interesados en esta situación pueden llamar al número 0987328200 0987328200 bueno y en los titulares en los titulares se dice también pues doña Cristina doña Cristina Cristina Reyes creo que no es la candidata es la vocera de los centros de diálisis del Ecuador afirmó ayer en un plantón que el Ministerio de Salud Pública les debe 90 millones de dólares por temas de los diálisis que los derivan allá para que les hagan los trabajos a todas aquellas personas que tienen enfermedades renales y que también la deuda del IES del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social alcanza los 30 millones de dólares es decir que le deben a estos centros de diálisis del Ecuador 120 millones de dólares 90 millones del Ministerio de Salud Pública y 30 millones el Seguro Social y no les pagan y dicen que ya les han pagado que están trabajando que están haciendo puro cuento no más puro cuento y el SRI halló variación en la declaración tributaria de los binomios presidenciales un análisis o un estudio señala que se le detectaron por lo menos cinco tipos de riesgo tributario al examinar a todos los candidatos entonces estas esto que dice variación ellos los consideran unas irregularidades en las declaraciones tributarias de los candidatos de los ocho binomios y aunque no identificó sus nombres señaló que hay diferencias entre los ingresos declarados frente a los identificados por el servicio de rentas internas a través de fuentes locales y del exterior además de los vivientos bancarios superiores a los declarados así está así es lo que se dice y la candidata a la vicepresidencia por la alianza ADN Verónica Bach dice que consultarán al pueblo en lo económico y social de ganarse convocará a una consulta y entonces donde está su plan de trabajo ellos tienen que presentar algún tipo de solución sino que consulta popular más plata van a gastar no hay plata y quieren seguir gastando plata que le parece mi estimado Fernando no hay plata y que van a hacer una consulta para saber en lo económico y social pero si ya si ya están de candidatos tienen que saber las necesidades por lo menos las básicas las urgentes que tiene la ciudadanía ella dice que va a ser en lo económico y en lo social y en lo económico creen plazas de trabajo no vayan a dar préstamos y decir que están generando empleo porque dan préstamos generan empleo y en lo social la salud la educación tiene que hacer las cuestiones de las medicinas pagarle la deuda de lo que están hablando los centros de diálisis 120 millones que debe la cuestión pública el seguro social y el Ministerio de Salud Pública eso es en lo social y darle más y darle más atención y ver que es lo que está no es que vamos a hacer una consulta popular para consultarle al pueblo que es lo que quiere entonces para que se lanzan a candidatos si no saben que es lo que tienen deben saber que es lo que tienen pues no o me equivoco mi querido mi querido Fernando no como dicen esos esos amigos invisibles verdad entonces ahí estamos que dicen a ver en el diario expreso el diario expreso dice que la violencia los despide del Ecuador los despide a la fauce del Darién las extorsiones y la inseguridad son los principales motivos que empujan a los ecuatorianos a empacar su vida en una mochila y emprender un peligroso trayecto por la selva del Darién con destino a los Estados Unidos solo en pareja o en familias enteras las historias de los compatriotas son dice desgarradoras expreso ha recogido algunos de estos testimonios de cotorráneos que ponen en riesgo su vida con tal de encontrar una oportunidad que su país les niega hasta el momento la cifra de ecuatorianos que han tramitado que han transitado por esta selva en el 2023 amenaza con superar la del año pasado ahí está mi querida verónica abac candidata a la vicepresidencia por por la alianza ADN ahí lea el expreso de hoy día y entérese por qué se va la gente por qué se va la gente porque no tiene trabajo y porque no tiene seguridad para desarrollar sus actividades en el país eso es todo entonces pídale a la cancillería a algunas cuestiones o vaya al Darién a ver cuántos compatriotas pasan ahí no se trata de decir vamos a hacer esto ahí está lea lea las páginas los titulares de los medios de comunicación locales y usted se va a encontrar ahí con la verdad reflejada con la verdad de la necesidad reflejada en esas historias entonces ahí usted va a sacar una conclusión excelente sobre qué es lo es lo que está pasando ¿verdad? y también sobre la economía le dicen que los alimentos caros derivan en menores porciones en los almuerzos le siguen cobrando 250 275 3 dólares 3.25 tantos dólares pero le dan menos ración le dan menos ración solamente con que se elevó el precio del arroz todo se fue por los techos todo se fue por los techos con todo eso nosotros vamos a volver vamos a volver después de una pausa para ya conversar con el señor Jairo Cantincus presidente de la CONAISE sobre el tema del Yasuni de la consulta del Yasuni volvemos inicio de espacio publicitario madres padres e hijos formemos familias fuertes estables e indestructibles con el cimiento del amor sé parte del cambio yo soy Alberto Plaza y vivo sin violencia abordando todos los temas dialogando en la original TV radio de lunes a viernes a partir de las 10 horas dialogando en la original TV radio por la mejor señal digital del Ecuador la original TV radio llegó un espacio donde podrás saber la actuación de líderes activistas y emprendedores dentro de Guayaquil y la provincia en diversas áreas donde conocerás la incidencia social de cada uno en de todo un poco todos los jueves a partir de las 16 horas a través de Facebook Instagram YouTube Twitter y por triple W la original TV radio punto com por la mejor señal online que tiene el Ecuador RadioLaOriginalTV punto com Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social del Guayas te invita a ser parte de nuestro gremio llámanos al 099 907 76 54 además te invitamos a ser parte de nuestros talleres que constantemente estamos realizando locución narración comentarios relaciones públicas diseño gráfico y uso de plataformas digitales llámanos ahora 099 907 76 54 Colegio de Profesionales en Ciencias de la Comunicación Social del Guayas fin de espacio publicitario son las 8 horas con 33 minutos 8 horas con 33 minutos en punto de vista que se tramite a través de nuestro sitio web www.ecuador221.com.6 en nuestras redes sociales arroba ecuador221s y todavía seguimos en el tema de la de la de la de la de la y de toda esta situación ya está ahí ya estamos listos bueno ya ahí está don Jairo Canticus presidente de la Coenaxa bienvenido don Jairo muy buenos días a punto de vista muy buenos días un placer saludar a la provincia del Guayas al Ecuador entero un saludo a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador especialmente a las autoridades ancestrales tanto como pueblo Manta Huancabilca en Santo Domingo Los Sáchilas en la provincia Esmeralda la nacionalidad de Agua Chachi Épera para mí es un placer por la oportunidad que nos brinda este medio tan importante pues estamos para compartir algunos temas importantes que que venimos trabajando a lo largo y ancho de de estos últimos años en el marco de las crisis social políticas que se vive en el Ecuador un gusto Sí Don Jairo justamente esa crisis es la que está llevando también a ustedes a que en la consulta popular por el Yasuní que también se va a llevar el 20 de agosto a cuestión que digan todos por el sí para que el petróleo de ese sector se quede bajo tierra ¿Cuál es la posición o la lectura que ustedes están haciendo para evitar esto? Porque hay varios criterios que dicen escuchaba unos analistas económicos ayer que decían que de nada va a servir dice dejar el petróleo debajo de la tierra si las afectaciones van a continuar ¿Cuál es la lectura que usted hace que ustedes son esos pueblos que viven entre comillas la tragedia del día a día de las afectaciones que ocurren en ese sector del Yasuní mi estimado Jairo? Sí efectivamente bueno el movimiento indígena y sobre todo los que vivimos en el campo el territorio consideramos importantísimo sostener y mantener nuestra posesión como en el marco de la defensa territorial ¿no? Hay que hay que diferenciar dos cosas uno vivir en la ciudad siempre defendemos nuestra casa y para nosotros los indígenas que vivimos en un territorio es también nuestra vida nuestra casa nuestra pervivencia y allí es donde nosotros sostenemos obviamente el territorio no solamente está habitado por las personas sino también por el todo lo que tiene que ver los seres vivos tanto como la flor y la fauna para nosotros es importantísimo y además de eso no solamente estamos defendiendo lo que existe en territorio sino también es una contribución a la planeta del mundo entero ¿no? ahora estamos viviendo algo real donde años atrás no vivíamos el tema del cambio climático se habla enormemente bueno nosotros somos parte del red más en el cual que en donde maneja los países del mundo sobre todo con una mirada a la protección del medio ambiente y en ese sentido ¿cuál es nuestra posesión? es defender el territorio y sobre todo los recursos que existen en el subsuelo y creo que hay alternativas ¿no? yo creo que además de eso el Yasuní es un territorio en la Amazonía donde el Estado tiene como un parque nacional que debe ser respetado pero además de eso es un territorio ancestral donde están los pueblos indígenas del Ecuador donde hay muchos compañeros de la nacionalidad cuaurani pueblos no contactados ellos estarían en peligro de extinción si en algún momento se decidiera de que esos recursos o las grandes empresas petroleras expandieran el tema de explotación entonces eso es lo que nosotros estamos protegiendo y respaldando como regional costa dentro de la Conaice en el marco de la reunión de manera orgánica entre las tres regionales hemos manifestado de que vamos a respaldar porque no solamente esta afectación es la Amazonía en Yasuní sino también otros territorios similar como es el territorio de la nacionalidad de Agua como es el territorio de la nacionalidad Chachi donde existen invasores donde también muchas de las de las empresas buscan terceras personas para que de manera interna estemos en un conflicto para luego entregar esas tierras a las empresas eso es lo que no queremos y eso es lo que pedimos al estado ecuatoriano de que esos recursos naturales no estamos cuidando para o sea para nosotros sino también para las futuras generaciones en estos momentos la prioridad del país existe obviamente la crisis pero la prioridad es más allá no solamente explotar el petróleo que está bajo tierra en territorio de Yasuní también hay otras alternativas a esas alternativas es lo que nosotros tenemos que esperar el territorio ecuatoriano es productor es turismo ¿por qué no ofertar de la mejor calidad esos recursos que no generan impactos ambientales? Ya entonces pero ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades del gobierno respecto a esta situación de la que ustedes han venido denunciando por largo tiempo y que hoy ven reflejada esa protesta por decirlo de esta forma en la consulta popular que fue aprobada y que nosotros los ecuatorianos debemos decidir en la en el 20 porque porque se mantenga el petróleo debajo de la tierra para que no siga afectando justamente esas áreas a las que usted se está refiriendo sí exactamente ahora bueno es una lucha de más de 10 años que que la amazonía muchos colectivos se han venido trabajando para que esto incluya ahora dando la posibilidad el CNE nos da la posibilidad de que estos este proceso este programa sea consultado digamos este territorio que está en peligro sea consultado a la ciudadanía que no solamente la decisión sea de los amazónicos sino también consultar al país de que este 20 de agosto sea realmente por un voto popular decidida si se queda bajo subsuelo bajo tierra estos recursos o se ha explotado entonces la pregunta realmente no es difícil en el cual estamos planteando dice usted está de acuerdo en el que gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT más conocido como el bloque 43 indefinidamente en el subsuelo o sea se mantenga estos recursos bajo subsuelo entonces nosotros estamos planteando un sí porque es importante de mantener estos recursos bajo subsuelo ahora por qué razón también planteamos esto porque la verdad en estos momentos los gobiernos de turno han venido utilizando estos recursos explotando no de ahora pero no vemos que los pueblos y nacionalidades tengan una riqueza un cambio social más bien ha habido una división un conflicto interno que eso ha sido generado por las empresas petroleras ahora mismo hace poco asesinaron a un gran líder el defensor que para nosotros ha sido bastante preocupante de esta situación que vaya ocurriendo pero más allá de esto no vamos a permitir de que los gobiernos utilicen como escudo explotar el petróleo para luego ellos seguir manteniendo la corrupción porque los recursos el país no es pobre el país tiene plata tiene riqueza natural pero los gobiernos de turno han utilizado para seguir manteniendo la corrupción don Jairo quienes tenemos el territorio los recursos no tenemos cambio no hay riqueza no tenemos un centro de salud una educación de calidad oiga don Jairo justamente a ese punto Eva de todo lo que han hecho una vez que si el pueblo dice que sí que se mantenga el petróleo en un subsuelo en el Yasuní ¿cuáles serían los beneficios que ustedes adquirirían de esta situación si aún teniendo toda esa riqueza usted dice que no tienen una buena educación no tienen buenos centros de salud no tienen algunas otras cosas primordiales para sus actividades ¿cómo piensan ustedes que dándose el petróleo bajo su suelo van a obtener beneficio? ¿qué lectura le están haciendo ustedes a esta situación una vez que ya se tengan los resultados después del 20 de agosto? Bueno nosotros esperamos que el gobierno nacional con las buenas alternativas entren con un programa sostenible impulsar el tema productivo en territorio impulsar el tema de turismo en territorio porque para eso el territorio dispone o sea prácticamente son territorios indígenas y también territorios no indígenas donde existen diversidades actividades que uno puede realizar o sea el tema de turismo en la Amazonía es bastante reconocido y también en la costa y también en la sierra entonces ¿por qué no impulsar eso? invertir porque recuerde que los recursos naturales como decía Rato por más explotación que haya hecho no tenemos beneficio realmente los beneficios no son para los que estamos cuidando el territorio sino más bien han sido para los gobiernos para los ciertos sectores empresariales eso es lo que se han beneficiado pero el país se mantiene ahora aún más donde el gobierno nacional no ha hecho una sola obra que ha pasado con esos recursos donde están los recursos porque no ha dejado de explotar el petróleo dentro del territorio sobre todo en la Amazonía entonces ¿qué está pasando? y ahora si es que nosotros dejamos a la libertad que el gobierno cualquier gobierno que venga pueda hacer lo que le da la gana con esos territorios no va a haber beneficio ni siquiera va a haber no hay un plan de inversión para los territorios de la Amazonía entonces eso es lo que estamos peleando no hay una una vía de calidad yo hace poco estuve recorriendo la Amazonía hemos tenido reuniones con varios líderes indígenas entonces yo creo que eso no es la manera aún más yo creo que no podemos aceptar amigajas que las empresas quieran venir a entregar a ciertos sectores dirigentes eso es lo que estamos resistiendo o sea no es momento de explotar yo sé que es importante que eso nos da beneficio pero a futuro debe ser no para hoy sino también aprovechar lo que ahora podemos aprovechar implementando proyectos agrícolas como yo decía y el tema de turismo justamente en esta situación hay una Secretaría Técnica de la Amazonía que justamente maneja todas estas situaciones en lo que usted está diciendo en actividades en cuestiones económicas sociales de salud que les dan un dinero para cada sector para que puedan ejecutar obras esto funciona o no funciona con usted Jairo en ese tema no no voy a no voy a quizás posesionar muy bien porque pues tenemos de la costa a la Amazonía no conocemos muy bien pero aquí lo que debo decir es que esta Secretaría debe articular con los pueblos y nacionalidades es decir en la Amazonía está la la confinia y están las las organizaciones de base pero hasta donde yo conozco algo que hemos estado en las reuniones hemos estado discutiendo no hay una articulación o sea ellos están trabajando en conveniencia de ellos y implementar una política neoliberal ni siquiera aterrizan los apoyos en territorio y eso es lo más preocupante y de igual forma quiero decirle por ejemplo el tema de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades es una secretaría que beneficia para Pueblos y Nacionalidades eso implica Indígena Montuvio Afro entre otras de la sociedad civil pero no están inyectando los proyectos directos para Pueblos y Nacionalidades ahora por ejemplo dicen que tienen 40 millones de dólares ¿dónde están esos 40 millones de dólares? entonces ahora cuando nosotros pedimos esos proyectos ¿qué es lo que nos dicen? tenemos que articular el convenio tiene que ser la secretaría con los gobiernos autónomos descentralizados entonces eso que no se llame la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades porque van a tienen realmente un régimen que que no va a ser articulado con los pueblos y nacionalidades nosotros no solamente tenemos que ser beneficiarios sino también ejecutor de los programas y proyectos que implementa o que tiene el gobierno nacional ya entonces esto simplemente no va directamente con ustedes sino que tiene que firmar un convenio con los municipios o con los gobiernos parroquiales a eso se está refiriendo así es así es sobre todo con los gobiernos parroquiales ya y cuando se firman estos convenios con los gobiernos parroquiales ¿a qué sector o a qué actividad se dirigen estos recursos? bueno las organizaciones presentan una propuesta obviamente pero esa propuesta tiene que ser entregado a un gobierno parroquial en este caso parroquial para que la parroquia sea quien ejecute el proyecto firme el convenio y ejecute el proyecto y en algunos casos pues ojalá que las nuevas administraciones que han entrado pues tengan ese sobre todo esa seriedad ese compromiso que los proyectos los programas y proyectos inyecten en los territorios que realmente se requieren y cumplan de acuerdo a los convenios que se firman porque muchas veces no lo han hecho eso sino más bien ha habido desvío de recursos han utilizado para temas políticos y eso es lo que no queremos exactamente es todo eso y una vez por ejemplo si ya en la consulta popular del 20 de agosto por el tema que estamos hablando del Yasuní si resulta que le dicen que sí que actividades o que acciones van a realizar ustedes justamente para eso de pronto tomarán el campo del el campo del ITT número 43 que es lo que van a hacer o esperarán que se dé el curso el curso legal para que ustedes puedan tomar posesión de esto bueno primero dentro de la consulta estamos impulsando los pueblos y nacionalidades respaldando esta consulta y le vamos a este 20 de de octubre perdón 20 de agosto vamos a decir sí a la consulta sí al al campo a mantener el petróleo bajo subsuelo y si llegase a suceder que gane el no realmente el movimiento indígena siempre vamos a estar en expectativas y pendiente y obviamente no se va no va a permitir que que esos territorios intervengan porque realmente están afectando a los pueblos digamos quienes van a ser más afectados ahí son los hermanos indígenas sobre todo los waurani entonces habría que buscar alternativas y obviamente a través de la CONAIE y las tres regionales estamos justamente ahora el la próxima semana vamos a tener una reunión del consejo político empleado para analizar estos temas pero también analizar el tema político que ahora muchos creen que el movimiento indígena ya pactó con la derecha para apoyar o respaldar a un candidato realmente no es así entonces en ese sentido vamos a tomar las mejores decisiones y siempre unido por la defensa de los territorios repito si gana el no vamos a buscar alternativas en el cual no se puede no afecte nuestros hermanos indígenas incluso ustedes de pronto han pensado también en hacer de presentar algún tipo de demanda internacional para que se respeten esos derechos a los que ustedes tienen tienen derecho los hermanos amazónicos ellos siguen un proceso claro una demanda la corte interamericana de los derechos humanos esto no ha sido de ahora sino de años se viene defendiendo y a veces muchos realmente los indígenas o los pueblos los de a pies los que dicen los políticos que están utilizando esos términos los de a pies no tenemos recursos como los empresarios que puedan pagar a los a las entidades para que esto favorezca hacia ellos y pues nosotros hacemos con términos legales con propiedad sobre todo y entonces vamos a estar en la defensa y vamos a respaldar a los hermanos amazónicos sobre el tema de conservar estos recursos como ya le digo no solamente el tema hoy es por la consulta de Yasuni mañana será de otros territorios por ejemplo el tema de territorios indígenas de la costa ecuatoriana chachi aguá épera que siempre han vivido en medio del conflicto amenazas por las invasiones entonces vamos a seguir manteniendo la unidad para eso nos ha convocado y para eso estamos los pueblos y las nacionalidades representados así es mi estimado Jairo Cantinkus él es el presidente de la CONAICE de las cuestiones de las costas con él hemos conversado hoy sobre el tema del Yasuni sobre la consulta popular que se va a hacer el 20 de agosto y luego de eso pues obtendrán los resultados y tendrán que establecer si las personas votamos por el sí u otras personas votan por el no de todas formas nosotros vamos a estar pendientes con esto don Jairo y vamos a estar en comunicación con usted para poder revisar algunos otros temas que todavía se nos quedan en el papel muchas gracias y muy buenos días Jairo Cantinkus si una cosita que si justamente a los líderes de diferentes organizaciones hacemos una cordial invitación para el día 4 de julio que vamos a tener una rueda de prensa a nivel nacional sobre el tema del Yasuni en Guayaquil entonces vamos a estar para esas fechas vamos a tener la presencia de varios actores activistas de toda la provincia entonces la cual le hacemos la cordial invitación y a los hermanos dirigentes de los pueblos y nacionalidades seguir manteniendo con firmeza este esta lucha que siempre hemos esperado ¿no? entonces eso no más el martes el martes 4 de julio ¿en dónde en qué sitio van a ser la rueda de prensa don Jairo? ya vamos a estar coordinando hasta el momento no me han dado el lugar pero vamos a hacerlo oficial en las redes sociales de la CONAIS de varios activistas vamos a publicar eso ok listo entonces estaremos pendientes de esa situación y Dios mediante también para acompañarlos en esa rueda de prensa que van a ser sobre el tema de la consulta popular del Yasuni nuevamente gracias por haber comparecido con nosotros aquí en Punto de Vista muy buenos días muy buenos días muchas gracias ya entonces ahí estaba claro que es lo que tienen que decir ellos en en la consulta popular del Yasuni son las 8 horas con 55 minutos 8 horas con 55 minutos en Punto de Vista vamos a ver cómo está el tema de las de las carreteras con esto de con esto de que está aquí a ver veamos 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 cómo están las carreteras a ver aquí nos dicen aquí nos dicen del reporte de las vías de la zona 3 en las vías de Tunguragua Ambato y Pelileo está habilitada Pelileo Baños habilitada Ambato Guaranda habilitada Ambato Quito habilitada Ambato Río Bamba habilitada también la vía de Pastaza nos dicen que la vía Pastaza Puyo está habilitada la vía Puyo Macas la E45 está parcialmente habilitada de Macas el puente sobre el río Pastaza se están haciendo trabajos de reconfiguración de la capa de rodadura de la variante sobre el lecho del río Pano y le piden a los conductores circular con precaución la vía Puyo Santa Clara Atena la E45 está habilitada igual que la vía Puyo Arajuno en la vía Enchimborazos Río Bamba Ambato habilitada Río Bamba Payatanga Guayaquil está habilitada la vía Río Bamba Guamote Alausí Chunchicuenca la E35 está cerrada por el hundimiento en el sector de Casual el MTOC a través de un comunicado oficial informa el cierre total del tramo Guamote Alausí en el sector de Causal en el Cantón Alausí eso está cerrado desde el desde el pasado jueves 16 de marzo y se mantiene hasta el momento por todos los daños que ocurrieron en ese sector de Alausí con los deslaves por las por las torrenciales lluvias que cayeron entonces todavía se están haciendo las vías alternas en Río Bamba o Asuntos Alausí solo vehículos livianos y por la Río Bamba Guamote Totorillas García Moreno Alausí los vehículos pesados en Río Bamba Alausí Huigre el Triunfo la E47 está cerrada está cerrada la vía Río Bamba Guaranda está habilitada Río Bamba Apenipe Baño está habilitada y en la vía Río Bamba Cebada Macas la E46 está parcialmente habilitada hay problemas en el sector de la parroquia Suñac en el kilómetro 68 en el túnel de San Vicente también hay inconvenientes en el kilómetro 59 de Chinguichaca en la jurisdicción ya de Morona Santiago y las vías de Cotopaxi la vía La Tacunga Quito está habilitada La Tacunga Zumbagua Pilaló La Manana E30 está cerrada en el sector de las tinieblas desde las 5 de la mañana eso estaba desde el 18 y técnicamente concluye hoy por el desmontaje del puente Baile o sea que hasta ahora tienen las rutas alternas a Loac Santo Domingo de los Sáchelas Ambato Guaranda Balsa Pamba en la vía Quilotoa Chupchilán Guango Calle está habilitada solamente por un paso por una variante y de ahí también la vía La Tacunga Salcedo está habilitada entonces nosotros estamos ahí al listo son las 9 horas nosotros nos vamos hasta mañana no sin antes anunciarles que mañana también vamos a seguir con el tema del Yasuní mañana va a estar con nosotros mañana va a estar con nosotros el economista Javier Viteri y también vamos a hablar sobre el tema del Yasuní es un activista casi desde una década y él es el vocero principal sobre la campaña del SÍ por el Yasuní son las 9 horas en punto nosotros nos vamos hasta mañana hasta un nuevo encuentro de punto de vista buenos días y de Gracias por ver el video.